El informe de cuentas nacionales publicado por el Banco Central reveló que la economía uruguaya creció 3,9% en 2012, con una marcada desaceleración en el último trimestre. Según el economista Pablo Rosselli, hay señales del comportamiento económico que deben ser tomadas en cuenta. La producción fue de más a menos, es decir, el año arrancó con un crecimiento fuerte y ese crecimiento se fue apagando hasta que en el cuarto trimestre la producción tuvo una variación prácticamente nula, de hecho tuvo una pequeña caída de 0,1%, caía pequeña pero caía al fin. Los sectores con mejor desempeño fueron construcción y transporte y comunicaciones. Los que mostraron mayor variación negativa fueron suministro de electricidad, gas y agua y las actividades primarias. Con respecto a las exportaciones crecieron 1,6% mientras que las importaciones se incrementaron 13,6%. Observamos una caída relevante de la producción manufacturera que seguramente tiene que ver con los problemas de competitividad que se han ido consolidando en estos últimos meses. En el cuarto trimestre también hubo caída de la producción o del nivel de actividad comercial, lo cual es otro indicador que está pautando que hay una desaceleración muy significativa de la actividad económica. Para Rosselli, 2012 será un año bisagra, ya que la economía dejará de crecer a un 6% promedio en los próximos años. En un contexto de datos negativos de inflación, déficit fiscal y dólar, señaló que el gobierno tiene desafíos en materia económica. Que haya una moderación muy importante del gasto público, que haya una moderación de los salarios. La economía va a estar creciendo a tasas menores que la que vimos inclusive en 2012, con lo cual los ritmos de aumento de salario real que vimos hasta ahora no son compatibles con las mejoras de productividad que pueden lograr las empresas. Y también es necesario que la política monetaria asuma un rol más decidido de reducción de estas presiones inflacionarias. Gracias por ver el video.